Buscar el fortalecimiento del servicio en el turismo que se ofrece en San Gil, desde el Instituto de Cultura y Turismo Local, se lanza la campaña Hello Yellow, la cual busca fortalecer al gremio de taxistas en el manejo de una segunda lengua, en este caso el inglés, ya que generalmente el primer contacto que tiene un visitante extranjero en San Gil es con un conductor de taxi. Esto surge de un diagnóstico que nosotros hemos venido realizando durante el último año más o menos, en donde nos hemos venido dando cuenta desde que estamos en proceso electoral, de cuáles son las acciones rápidas que nosotros podemos hacer en conjunto y en trabajo colaborativo para mejorar la calidad del servicio y la percepción de quienes nos visitan en el tema del servicio, que es una de las cosas que creo que hay que mejorar rápidamente. Para que nosotros podamos empezar con los procesos de certificación del destino, entre otras cosas. Hello Yellow surge precisamente de que nosotros estamos siendo visitados de manera frecuente y en alza por turistas de habla inglesa. En ese orden de ideas lo que queremos es, uno, vincular, es un proyecto que tiene tres acciones, una campaña con tres acciones principales. Y la idea es, primero, que los transportadores, que son quienes tienen el primer momento de verdad con el turista, ¿cierto?, que son quienes los transportadores, pues tengan un conocimiento de qué es el turismo y de qué es la historia y el patrimonio de San Gil. Y lo que tiene que ver con la cultura gastronómica, con las actividades que se realizan aquí en nuestro municipio, porque a veces, de pronto, vamos a ver un espacio bonito, vayan a Barichara, vamos a comer rico, vayan al valle a comer. Entonces, la idea es que no es que dejen de hacerlo, ¿cierto?, de promocionar el territorio como tal, sino que primero San Gil. En esta campaña se encuentran vinculados la Administración Municipal, Fenelco Sur de Santander y principalmente las tres empresas de transporte público. En el que se les va a hablar del turismo, de las actividades de turismo que se pueden realizar en nuestro municipio, ¿cierto?, y de historia y patrimonio. Que entendamos, y eso nos va a servir a todos, porque definitivamente entender quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos, por qué nuestra cultura y nuestra identidad, cuál es, pues eso es bien importante para que ellos tengan un argumento para hablar con el turista, ¿cierto?, para vender San Gil y para venderlo con orgullo. Aparte de eso, otra acción que va con esa primera, en esa primera parte de la campaña, es que vamos a entregar una ficha, más o menos esperamos en uno, un mes y medio, a todos los taxis que circulan en San Gil, en donde la ficha van a encontrar la gastronomía, los parqueaderos, las actividades, la riqueza natural que tenemos nosotros en San Gil y obviamente a estar en español y en inglés, ¿sí?, en la parte de atrás de los taxis, en esa ficha de la silla del conductor. Esas son esas dos primeras acciones que vamos a hacer y obviamente con la voluntad de ellos de que luego estudiar, de vincularse mucho más a este tema. La segunda acción, la segunda parte de la campaña, tiene que ver con que, oiga, ¿cómo voy a hablar de canotaje si no he bajado por el río?, ¿sí? Y eso hay una vinculación importante de nuestros operadores, de nuestros empresarios del sector turismo, en que la idea es que hagan canotaje, hagan espeleología, bungee jumping, coman delicioso, como es nuestra comida acá, vayan al parque El Gallinero, a la piscina, ¿cierto?, sientan el turismo, sientan las actividades para que las puedan hablar de ellas y vender con propiedad. La prueba piloto se va a realizar con cinco conductores de cada una de las empresas de servicio público. La idea es que ellos puedan saludar en inglés, despedirse en inglés, cobrar en inglés, ¿cierto?, y hablar un poquito de San Gil, hablar, es conversacional. No van a salir bilingües en este espacio, ya si ellos quieren, ¿cierto?, y por eso hablamos de la voluntad de aquellas 15 personas que empiecen con el proceso, porque no solamente es lo que yo me sienten en el horario que se estime para trabajar este tema conversacional, sino que también descarguen un aplicativo en su celular, vean películas en inglés, escuchen música en inglés, para que el oído se vaya adaptando y puedan hacer el proceso. Entonces es algo también de manera independiente que ellos pueden hacer, aparte de lo que podamos, entre las tres organizaciones que estamos vinculados en el proceso, las tres de transporte y la institucionalidad que está apoyando el tema, para que ellos puedan vincularse y que también es importante que entendamos que los taxis, que es que entren en ese proceso, los conductores, sus taxis van a estar marcados con un sello que identifica la campaña, que es el Hello Yellow.